Miniserie que el año pasado causó furor y que sigue causando porque se sigue sumando gente a verla. Estamos hablando de Gambito de Dama, una miniserie que se llevó dos premios en los Globos de Oro como mejor serie de televisión y también ella como protagonista se llevó su premio y justamente la novedad pasa por el lado de que han comprado sus derechos, pero en este caso para hacer una obra de teatro. Esta fue una serie que vamos a poner un poco en contexto, trata de una niña huérfana que justamente termina básicamente enamorada del ajedrez, muchos dicen una niña prodigio del ajedrez. Nos situamos en la década del 60 en esta serie que había por supuesto muchas diferencias con respecto al hombre y la mujer que sigue habiendo, uno si se pone a comparar quizás estas luchas siguen siendo contemporáneas con respecto a la equidad de género y esto se ve mucho en la serie, de hecho ella iba por ejemplo a un torneo de ajedrez y era la única mujer contra, no sé, 30 hombres. Y menospreciaban también su accionar. Sí, totalmente, le costó mucho. Bueno, también la serie muestra algunos problemas con la droga, con el alcohol y finalmente logró captar la atención de millones de personas. De hecho en el primer mes recaudó 62 millones de espectadores en el primer mes, ¿no? Recordábamos el año pasado, fin de año, fue una de las series más vistas y se estrenó sobre el fin del 2020, eso habla por supuesto de un éxito. Y en este caso decidieron comprar los derechos para llevarlas finalmente al teatro. Y a mí me sorprendió un poco el género del teatro porque quizás uno imagina, bueno, un teatro de drama, más tranqui, bueno, va a ser un teatro musical, va a ir por el lado de la música. Mirá que jugado esto, qué novedad rara, ¿no? Llevarlo al plano de lo musical, algo que también nos invita a quedarnos sentados, pensar, reflexionar y entender hasta alguna jugada de ajedrez que no es fácil tampoco. Sí, sí, porque es una serie muy tranquila, de hecho es más tirando a un drama y quizás cambiar rotundamente esto de llevarlo a lo musical sorprende bastante, por eso también lo traemos acá a la mesa y también me costaba un poco imaginarme desde qué lado de la música lo iban a poder llevar en un teatro. Pero no solo de la música, me parece que también adaptar al teatro una serie que tiene tantas locaciones además. Hay que ver también cómo adaptan justamente esto del guión, de tanto traspaso justamente entre locaciones, quizás que en un teatro es un poquito más complicado. Sí, sí, yo creo que va a ser una adaptación totalmente distinta, más allá de lo musical, también un poco ahí en el guión, ¿no? Uno compra los derechos pero después puede reversionarla y llevarlo, en este caso, a la música. También este desafío es una invitación a que la gente vaya a verlo. Sí. Por Dios, quiero saber cómo hacen para adaptar esta miniserie que tiene tantas idas y vueltas a lo que es el teatro. Es una complejidad que también llama a la gente a que se acerque al teatro. Sí, sí. Y muchos pedían, bueno, la segunda parte de esta serie. También se había hablado de una película, eso por ahora quedó descartado, pero los que se quedaron quizás con ganas de un poco más van a poder ir a verlo al teatro. En este caso, en una versión más musical, algo que nada tiene que ver con la miniserie que estuvimos viendo en Netflix. Algo que había pasado con lo que es la franquicia Harry Potter, que muchos fanáticos se quedaron con ganas de más luego de lo que fue la última película, las Reliquias de la Muerte y Parte 2. Y apareció esta compra por una empresa teatral, la compra de los derechos para llevar una obra de teatro con lo que sería la continuación de todo eso, una precuela. Exactamente. Y lo pudieron realizar, lo llevaron muy, pero muy bien. Y de hecho salió el libro con el guión de esa obra de teatro. Claro, salió el libro, bueno, unos años después me parece de que se había estrenado en el teatro. Pero sí, tuvo bastante éxito. Quizás uno sigue esperando quizás alguna que otra película. Se había hablado de un reencuentro. Bueno, Emma Watson ahora dijo que se retiraba de la actuación, pero siempre... Eso no lo sabía. Ah, sí, sí, lo dijo. Directo de corazón. Sí, sí, fue un disparo al corazón. Pero bueno, siempre cuando unas películas son muy exitosas, o en este caso esta serie, se espera quizás un poco más, siempre decimos que las segundas partes quizás no son tan buenas, y más en una miniserie que ya tuvo comienzo y final, por eso apuestan justamente a esta versión teatral. No hay muchas certezas, lo único que ya están comprados los derechos y van a poder verla en el teatro. Interesantísimo esto. ¿Tenemos el lugar donde fue comprado? ¿Para dónde se apunta? No, se apunta seguramente para Estados Unidos, que es un lugar que tiene muchas obras musicales justamente. Así que yo creo que van a ir por ese lado. No hay muchos detalles más que esto de la compra de los derechos teatrales.